Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Hoy de nuevo tenemos la participación de algunos compañeritos que vienen Ustedes también, no se olviden Querida mamá, querido papito Llamen, llamen a estos teléfonos que nosotros tenemos aquí Para aprender con Jesús Nuestro programa se llama Aprendiendo con Jesús Muy bien, porque todos tenemos que aprender en este tiempo de pandemia También queridos niños Que no podemos ir ahora a nuestras iglesias, a nuestras capillas Pero de alguna manera tenemos que seguir creciendo No podemos quedarnos, queridos niños, ahí sin saber nada Hay que dar razón de nuestra propia fe Entonces, queridos niños, hay que dar razón De nuestra propia fe Repetimos, hay que dar razón De nuestra propia fe Eso nos dice la palabra de Dios Es decir, tenemos que conocer, queridos niños Y la palabra de Dios Y la palabra de Dios cuando nos pide que tenemos que dar razón De nuestra propia fe Es justamente formarnos Conocer lo que Dios quiere de nosotros Para que podamos hacer siempre su voluntad Melisa, ¿y cuál es el tema que hoy nosotros queremos compartir con nuestros amiguitos? Oraciones antes de dormir y levantarse Muy bien, ese es el tema Repetí de nuevo, por favor Oraciones antes de dormir y levantarse ¿Cuáles son, queridos niños, las oraciones que nosotros hacemos antes de dormir y antes de levantarnos? Primera preguntita que yo luego ya les voy a hacer es eso ¿Vos antes de dormir estás rezando? ¿Estás rezando? ¿Qué me decís? Entonces, querida Melisa ¿Vos solés rezar antes de dormir? Sí, rezo el ángel de la guarda Y luego rezo el que está en la Biblia también Que es En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Señor me haces vivir confiado Ah, bueno ¡Qué lindo, qué lindo! Entonces después vamos a hacer bien esa oracióncita Que vos conocés Y vos, Renato Contame un poco ¿Vos también rezás antes de dormir y a levantarte, Renato? Sí, rezo ¿Solés rezar? ¿Y con quién rezas, Renato? Y antes, así en mi cama, solito ¿Solito? Sí Solito, bueno Yo les voy a contar también después, queridos niños Mi experiencia cuando yo era niñito, así como ustedes Cuando tenía 6, 7, 8, 9, 10 años Entonces, como mi mamita se iba siempre Yo era muy mimado Era más mimado que ustedes, queridos niños Siempre mi mamita se iba Y rezaba conmigo antes de dormir Siempre Todos los días, queridos niños Y eso es muy importante Y por eso hoy nuestro tema es ¿Cuáles son esas oraciones antes de dormir? Renato ¿Cuál es nuestro tema de hoy entonces? Oraciones antes de dormir y levantarnos Entonces, nuestras oraciones antes de dormir Y antes de levantarnos Ahora entonces, vamos a escuchar un poco, queridos niños ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el caracú, verdad? Desde la palabra de Dios Vamos a escuchar lo que nos dice hoy el Señor Y como siempre le vamos a escuchar a nuestra amiguita Que nos lee desde la Biblia Lo que el Señor nos quiere comunicar Para nuestra catequesis Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un día estaba Jesús orando en cierto lugar Al terminar su oración Uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Les dijo Cuando recen, digan Padre santificado, sea tu nombre Venga a tu reino Danos cada día el pan que nos corresponde Perdónanos nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe Y no nos dejes caer en la tentación Les dijo también Supongan que uno de ustedes tiene un amigo Y va a medianoche a su casa a decirle Amigo, préstame tres panes Porque un amigo mío ha llegado de viaje Y no tengo nada que ofrecerle Y el otro le responde a usted desde adentro No me molestes La puerta está cerrada Y mis hijos y yo estamos acostados No puedo levantarme a dártelos Yo les digo Aunque el hombre no se levante para dárselo Porque usted es amigo suyo Si usted se pone pesado Al final se le dará todo lo que necesita Pues bien Yo les digo Pidan y se les dará Busquen y hallarán Llamen a la puerta y se les abrirá Porque todo el que pide recibe El que busca halla Y el que llame a la puerta se le abrirá ¿Habrá un padre entre todos ustedes Que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Que lindo eso quiere decir Queridos niños Decíamos en hebreo se dice eso Amén 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 ¿Cómo se dice Melisa y Renato? Amén Muy bien Y amén quiere decir Creo verdaderamente firme en Dios ¿Qué quiere decir? Creo verdaderamente en Dios Muy bien Creo verdaderamente en Dios Eso quiere decir la palabra Amén queridos niños Y por eso nosotros cuando se nos dice Esta es palabra de Dios Nosotros decimos verdaderamente Te alabamos Señor Amén Creo Esa es tu palabra Y yo lo quiero vivir Muy bien queridos niños Ahora vamos a mirar un poco Cuál es el caracuy El centro De lo que significa hacer las oraciones Todos los días antes de dormir Y al levantarnos Escuchemos entonces La oración nos ayuda a estar en cercanía con Jesús Que nos ama intensamente La oración es la manera como hablamos y escuchamos a Dios La oración nos ayuda a descubrir el plan que Dios tiene para nosotros Y nos abre el corazón a la recepción de su gracia Memorizamos oraciones al recitarlas diariamente Al despertar en las comidas y al acostarnos Las oraciones nos ayudan a recordar durante el día El cuidado con el que Dios vela por nosotros Le damos gracias por sus dones Pedimos a María Muy bien queridos niños Entonces estamos reflexionando en nuestro programa Aprendiendo con Jesús Sobre nuestras oraciones Las oraciones que tenemos que hacer Al acostarnos Y cuál es el otro Melisa Y a levantarse Y a levantarse Esto es importante Esto es imprescindible queridos niños Siempre tenemos que rezarle a Dios A Papito Porque le agradecemos El día que hemos terminado al acostarnos La vida que Dios nos regaló Y al levantarnos queridos niños Justamente para levantarnos Nosotros decimos con el pie derecho Es decir Para que hagamos bien las cosas queridos niños Pedir a Dios que nos bendiga Toda la jornada Toda nuestra relación con los demás Que sea una relación hermosa Una relación que salga desde Dios Muy bien queridos niños Vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero ¿Qué es la oración? Orar es convertir Nuestro corazón a Dios Si esto es cierto Entonces nuestra vida entera Puede y debe ser una oración Un giro de nuestro corazón A Dios Pero En la vida cotidiana No es siempre fácil Y esta debe ser aprendida En primer lugar Es mejor para nosotros Empezar por reservar Momentos específicos De oración Así Podemos unirnos mentalmente Y darle nuestro corazón A Dios Hay tres tipos básicos De oración Y todos ellos Tienen su lugar En nuestra vida espiritual Tenemos en primer lugar La oración vocal Aunque Dios Conoce nuestros corazones La oración vocal Es una de las formas Básicas de la oración Además La oración vocal Permite que otros Se unan entre sí La oración puede ser Muy hermosa Si se hace En una comunidad En segundo lugar Está la meditación Esto tiene poco que ver Con algunas prácticas orientales Que llevan este nombre En la oración meditativa Contemplamos imágenes o textos Por ejemplo De la Biblia Meditarlos Puede dar una forma A mi pensamiento Y a mi vida La oración meditativa Por excelencia Es el rosario Mientras rezamos El rosario Contemplamos eventos De la vida de Jesús De esta manera Nos adentramos En la vida de Jesús Esperando que tome forma Y se adecue Nuestra vida A la de Él El rosario Puede traer Mucho fruto A nuestras vidas Por ejemplo Cuando yo medito Sobre cómo Jesús Nació y fue colocado En un pesebre En Belén Estoy mirando Perfecta Y verdadera humildad Modestia Y sencillez Fruto de esta oración Debe ser Esa humildad Modestia Y sencillez Que inician A transformar Más y más La forma De mi vida El rosario Es una maravillosa Ayuda Para nuestras vidas En tercer lugar Existe lo que llamamos La oración Del corazón En esta oración El corazón Corresponde a Dios Y está en paz En su presencia Estas Son las tres formas Básicas De oración Por supuesto Podemos distinguir oraciones No solo por su forma Sino también Por su modo Está por ejemplo La oración De bendición En una bendición Pedimos el poder De Dios Y nos favorece A nosotros mismos Y a otras personas Y luego Está la adoración En la adoración Contemplamos La grandeza Omnipotencia Y la santidad De Dios La postura natural De adoración Es de rodillas Porque así Expresamos La verdad simple Que Dios Es grande Y yo soy pequeño Una forma especial De oración Es la adoración Eucarística Adoramos a Cristo Bajo la apariencia De pan Y vino Fuera de la misa En la adoración Eucarística El cuerpo de Cristo Se coloca en una custodia Para que todos Lo puedan ver Y venerar Luego Está la oración De petición En esta oración Nos volvemos a Dios Para pedir lo que deseamos Sin duda Dios conoce Los deseos De nuestros corazones Incluso sin pedirlo Pero en la oración De petición Reconocemos a Dios Como la fuente De todo lo bueno Por cierto Esta idea Es también La razón De otro tipo De oración La oración De acción De gracias La oración De acción De gracias Tiene un efecto Bastante liberador En la acción De gracias Me coloco En una posición De entender Que no me merezco Todo Sino en la posición De una persona A quien se le han Concedido muchas cosas Y eso no solamente Me hace ser agradecido Sino también feliz La oración De intercesión Es una forma especial De oración De petición Con oraciones De intercesión Oramos a Dios En nombre de los demás Esto muestra La solidaridad De toda la familia Humana Y sigue el ejemplo De Cristo Poniendo nuestra vida Al servicio De los demás Por último Otra forma de oración Es la alabanza Alabamos a Dios Por su propio bien No porque Él ha hecho algo Por nosotros Sino porque Él es Dios Nos unimos A la alabanza Celestial De los ángeles Y los santos Bastante información De tipos de oración Por supuesto Podemos decir más Pero Como siempre Es mejor Hablarle a Dios Que hablar de Dios Y lo mismo Sucede con la oración En el año de la palabra Ñan de Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede Donar Papá Francisco Es nuestra escuela Memplo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Nuestro programa Aprendiendo con Jesús Bueno, eso es importante Aprender con Jesús No sé si estamos aprendiendo Queridos niños Hoy estamos viendo Y tenemos que aprender Sobre las oraciones Antes de dormir Y qué cosa Y al despertarse Y al levantarse Al despertarse Entonces también Tenemos que rezar Queridos niños Es importante No se olviden No somos animalitos No somos viboritas No somos perritos No somos gatitos Hasta ellos parece que rezan Y nosotros muchas veces No rezamos No le agradecemos a Dios O tantas cosas lindas Que recibimos O cuando nos levantamos Pidiéndole fuerza Para hacer bien las cosas Bueno, queridos niños Yo ahora quiero Escuchar primero Algunas preguntitas Y después vamos a practicar Nuestras oraciones Antes de acostarnos Y también nuestras oraciones A levantarnos ¿Cuál es tu pregunta Querida Melisa? Aquellas que te dijeron Los niños Padre, la oración Nos ayuda a entender Nos ayuda a entender Todo lo que Dios Nos ha regalado Durante el día Todo lo que Dios Hizo en nuestra vida Durante el día Durante esa jornada Entonces queridos niños Entonces queridos niños Nosotros somos agradecidos Con Dios Decimos gracias papá Gracias porque me has dado Tantas cosas Gracias porque aún estoy Vivo ¿Por qué le vas a agradecer Entonces querida Melisa? Porque aún estás vivo Claro Vos Yo y todos Estamos vivos Y entonces le agradecemos A Dios Por la vida Y entonces nos acerca Siempre más A Jesús Nos lleva siempre A estar en cercanía Porque le reconocemos A un Dios Que actúa siempre En nuestra existencia Queridos niños Y es importante Ser agradecidos Por la vida Es importante Queridos niños Ser agradecidos Por todas las cosas lindas Tenés que agradecerle Por tu papá Y por tu mamá ¿Cuántos años tenés? Vos vivirías Sin tu papá Y sin tu mamá ¿O podés vivir Sin tu papá Y sin tu mamá? Y no sé Bueno Cada uno Renato ¿Vos vivirías Sin tu papá Y sin tu mamá Renato? No No ¿Por qué no vas a vivir Sin tu papá Y sin tu mamá? Bueno Sabría qué hacer Ah Mirá un poco No sabríamos qué hacer Y vos Melisa ¿Vivirías sin tu papá Y sin tu mamá? No ¿Por qué Melisa No vivirías Sin tu papá Y sin tu mamá? Porque en otro día Quien me dé la comida De cada día Por ejemplo ¿Verdad? Quien te dé la comida De cada día Quien te cuide Quien te acompaña Quien te ayude A crecer ¿Verdad? Ya estás grandecita Seguramente que vas a poder Vivir Vamos a decir Pero no será Esa vida Que verdaderamente Te vas a realizar Como una persona Es tan importante La presencia De papá Y de mamá Importantísima Entonces Esa preguntita Que acabas de decirme ¿Verdad? Entonces ¿Por qué verdaderamente Estamos en esa cercanía Con Dios? Porque justamente Nosotros nos damos cuenta De que Dios Nos ama tanto Nos regala tanto Y muchas veces Somos sin embargo Nosotros desagradecidos No podríamos vivir Nosotros sin papá Y sin mamá Que son personas Que nos dieron la vida Imagínense entonces Queridos niños ¿Cómo nosotros Podemos vivir sin Dios? Dios que nos ha regalado La existencia Dios que nos dio todo Para que nosotros Podamos ser felices Entonces Ese es El elemento esencial Queridos niños Que tenemos que tener en cuenta Así como nosotros No podemos vivir Sin el aire Tampoco podríamos vivir Sin Dios Queridos niños Y hay que darse cuenta Y por eso rezamos Por eso le agradecemos Cada noche Y por eso también Cuando vamos a comenzar Nuestra jornada Le decimos Gracias papá Dios Gracias papito Porque hoy amanecí Y porque hoy quiero hacer Bien las cosas Porque te amo Y porque te quiero Bueno Renato ¿Cuál es la otra preguntita Que hoy nos dicen Nuestros compañeritos? ¿Por qué la oración Nos ayuda a descubrir El plan de Dios? Ah el plan de Dios Esa sí que es una Preguntita más difícil ¿Por qué? La oración Nos ayuda a entender Lo que Dios quiere Sobre nosotros Quiere decir el plan de Dios ¿Qué es lo que Dios Piensa de nosotros Queridos niños? Eso quiere decir El plan de Dios Dios tiene un plan Dios dice Yo quiero que Renato sea un chico bueno Dios dice Yo quiero que Melisa sea una niña buena Dios dice Yo quiero que El padre Víctor Sea un sacerdote bueno Y así Dios tiene un plan Sobre cada uno De nosotros Queridos niños Entonces Tenemos que descubrir ¿Y cómo yo voy a descubrir? Y ahí acaba De hacerme la pregunta Querido Renato Justamente Nosotros descubrimos El plan de Dios Sabemos lo que Dios Quiere de nosotros Solamente Cuando nos ponemos A rezar ¿Rezar significa Entonces Concentrarse? Esa primera pregunta Decía Entrar en sintonía Y en cercanía Con Dios Cuando somos cercanos A Dios Cuando estamos cerca De Dios Claro que nosotros Entonces podemos entender Cuál es el plan de Dios Sobre nuestra vida Queridos niños Bueno Vamos entonces Un rato queridos niños A nuestra pausa En nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Y volvemos enseguida No se vayan Volvemos enseguida Queridos niños Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año De la palabra Ñan de Yarañee Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Niños Niños Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y ahora estamos Sobre las oraciones Al acostarse Y al levantarse Queridos niños No se olviden No se olviden de eso Que es tan importante Rezar siempre De mañana Y de tarde Bueno querida Melisa ¿Qué oración ¿Qué oración vos Solés hacer Antes de acostarte? El ángel de la guarda Ángel de la guarda Y podemos escuchar Y así Todos queridos niños Estén atentos Seguramente que cada uno Recibió una enseñanza De papito Y de mamita ¿Verdad? En la cama Antes de dormir Vamos a escuchar un poco Lo que aprendió Melisa Y lo que ella reza Todas las noches Antes de dormir Ángel de la guarda Dulce compañía No me desampares Ni de noche Ni de día Hasta la hora De mi muerte Amén Muy bien Entonces Esa es una oración Muy linda Del ángel de la guarda Vas a repetir De nuevo Melisa Pero vas a ser Bien despacito Para que todos nosotros También Podamos ir aprendiendo A ver Comenzá de nuevo Más lento Y que todos los niños También puedan ir repitiendo En su corazoncito Ángel de la guarda Dulce compañía No me desampares Ni de noche Ni de día Hasta la hora De mi muerte Amén Amén Muy bien Renato ¿Vos que sueles rezar Antes de dormir Querido Renato? Yo suelo rezar El Padre Nuestro Bueno Entonces Vamos a rezar Un poco juntos Toditos Ustedes queridos niños Esta oración Sabemos todos ¿Verdad? Entonces vamos a juntar Así nuestras manitas Queridos niños Pongan así sus manos Y vamos a decir juntos Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Muy bien Esa es la oración Que justamente Jesús Nos ha enseñado Queridos niños Eso entonces nosotros Lo encontramos En San Lucas Capítulo 11 Del 1 al 11 Lean después Eso también niños Porque nosotros también Cuando comenzamos Nuestro programa Leímos Esa palabra de Dios Leímos Esa oración Que Jesús Nos ha enseñado Y ahora yo también Quiero rezar Lo que yo rezaba Cuando era niñito Y hasta ahora Siempre me acuerdo Yo siempre rezo Queridos niños Lo que mi mamá Venía cerca de mi cuna Cerca de mi camita Y rezaba conmigo Al angelito de la guarda También Y vamos a rezarle un poco Y yo me voy a acordar También ahí cerca Que estaba mi mamita Mi mamita Ahora ya está en el cielo Ya se murió Pero igual recuerdo Esa oracióncita Que ella me enseñó Y así era La oración Angelito de Dios Dulce compañerito No me dejes solito Ni un momentito En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Eso yo rezaba Todas las noches Cuando era niño Pero hasta ahora Que soy ya Más grande Y más viejo Igual se me quedó En mi corazón Y siempre rezo Angelito De Dios Dulce compañerito No me dejes solito Ni un momentito Vamos a decir un poco Todos juntos A ver si aprendieron Angelito de Dios Dulce compañerito No me dejes solito Ni un momentito Bueno Muy bien A ver Melisa Vamos a ver A ver si conoces En las mujeres Antes de dormir Antes de dormir y al levantarse Muy bien Antes de dormir Y al levantarnos Siempre tenemos que ser agradecidos Con Dios Y sobre todo proyectarnos Para que todo nos vaya bien Y vos querido Renato ¿Qué aprendiste hoy En nuestro programa? Tenemos que rezar siempre Ser humilde Y ser buena Y ser buena con la mamá No gritarle a la mamá Ser buenos No gritarle a la mamá Ser entonces obedientes Eso es tan lindo ¿Verdad? Y eso es ya El fruto De que somos personas Que rezan Personas que se concentran Porque dijimos La preguntita ¿Para qué nos sirve? Y cómo nosotros Podemos ser más buenos A través de la oración Y bueno queridos niños Nos despedimos Hacemos el chau chau Hagan el chau chau Así a todos los compañeritos Y ahora Yo les dejo la bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hasta la próxima Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¡Gracias!